Mucho se ha cuestionado el trabajo en conjunto entre videntes y las policías de nuestro país. En general, no reconocen que trabajan con personas que tienen el poder de comunicarse con seres de luz que los orientan en coordenadas para encontrar personas desaparecidas o muchas veces muertas. La psíquica del Simbarongo, Isabel Cristina, ha sido una de las videntes más cuestionadas por su trabajo en conjunto a la policía, pero a la vez una de las más aseptivas en la búsqueda de desaparecidos. En octubre del año 1999, desapareció el joven penquista Jorge Matute Jones. Estuvo perdido por más de cinco años hasta que la madre del joven decidió pedirle ayuda con una foto de coque. La psíquica entregó las coordenadas que persiguió, donde se encontraron seis cuerpos más, aparte de Matute. Hoy conoceremos la historia de Fátima Gómez da Silva, brasilera que llegó a nuestro país hace 11 años, radicándose en Antofagasta como tarotista y experta en ángeles, entendiendo a estos como seres de luz procedentes de un plano superior a la existencia humana. Esta creencia se remonta a los orígenes de la humanidad y es común a casi todas las religiones. Fátima se hizo conocida en nuestro país cuando intervino en la búsqueda de la joven Claudia Araia en 2001. La mujer fue secuestrada en Antofagasta por unos amigos que intentaron robarle el dinero de la agencia de juegos en la que trabajaba. Testigos aseguraban que la habían visto recorriendo el sur, otros el norte. La verdad del caso era que Claudia Araia estaba muerta por diversos golpes ejecutados por sus secuestradores. A pesar de estas informaciones y datos esclavizadores para la familia de la víctima, Fátima veía otra cosa. En contacto con Los Ángeles recibió la información del lugar específico en el que se encontraba el cuerpo de la mujer. Estaba en un hoyo en el pueblo de Chiu-Ciu. La noticia llegó a los diarios y causó gran revuelo en la época. Otro caso en el que participó Fátima fue en la búsqueda de un joven desaparecido en una crecida de río en Arica. La policía intervino hasta con perros en la búsqueda, pero no hubo resultados positivos. La experta en Ángeles, en una conversación con los seres de luz, recibió algunos datos. El joven se encontraba en una gruta alimentándose de bichos y semillas y, lo más importante, con vida. Sin duda, las experiencias de Fátima con Los Ángeles abren un importante debate. ¿Será que esta práctica es más efectiva que la de personas capacitadas para la búsqueda? ¿Sólo algunos pueden tener este vínculo tan estrecho con ellos? ¿O será que nuestra fe es tan grande que nos aferramos a irreales? Fátima Gómez da Silva está en Estudio de Mujeres Primero para explicar qué es la angelología. Oye, qué buena. Sí, qué increíble. ¿Te gusta el tema? Me gusta. A mí me llama la atención y justamente usted puede ver aquí, que está con nosotros, Fátima Gómez, que nos va a enseñar y que nos va a explicar en qué consiste esta ciencia, ¿no? Sí, sí. Justamente esto que queremos trabajar y mostrar, que el tema espiritual es una ciencia. Oye, Fátima, ¿sabes qué? Fátima, Rodrigo, ya. Vamos, no nos vamos a comerciar, pero así, chiquitita, chiquitita, al regreso tenemos más entrevistados, tendremos a Fátima, Jazz, yo, aquí, no nos vamos a mover, no se cambie. Ya volvemos. Cuando sientes que estás transpirando más de lo normal, probablemente evites acercarte a otras personas. Para esos momentos, prueba Rexona Clinical. Te protege hasta tres veces más que un antitranspirante básico. Rexona no te abandona. Ir al gimnasio, correr a tu trabajo, ir a reuniones, almorzar con tus amigas, hablar con tus jefes, terminar tus pendientes, ir a clases de inglés, juntarte con ese amigo, ver a tu familia, ordenar tu departamento. Elige Rexona Clinical, 25% más déficas y antitranspirante que Lady Speed Stick Professional Protection. Una mirada diferente. No hay conflicto sin salida. Y la salida no es un estado policial. Acá el problema es de una elite, una clase política que está profundamente divorciada con la ciudadanía. Con la conducción de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillén. Hora 20. De lunes a viernes, 20 horas. La red. Nadie vera. Aprendí que una buena semilla crece en cualquier parte. Aprendí que las únicas fronteras están en nuestra cabeza. Aprendí que una comida hecha con cariño te deja el corazón satisfecho. Enseñamos que las cosas se pueden hacer porque fue lo primero que aprendimos nosotros. Fundación Belén Educa. Llevamos 12 años ayudando a construir un Chile mejor. Hoy tenemos 8 colegios, 4 especialidades técnico-profesionales y más de 11.000 alumnos. Fundación Belén Educa. Educación de calidad presente. Don José Cospotapio. Francisca Litanina. ¿Cómo está? ¿Supieron lo que le pasó a don Casi Mirilino? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Con toda la clotidorosa. Hola, Matitina Sina. Raquel Onzo Jopa. Hola. Nunca me acuerdo de su nombre. Hola, hola. Don José Cospotapio. ¿Y esto qué es? Ahora todos los yogurt Colum Light vienen con stevia. ¿Stevia? Pero qué nombre tan raro le ponen a las cosas ahora. Ahora toda la dulzura, más natural que nunca. Todos los yogurt Colum Light vienen endulzados con stevia. 100% natural y sin calorías. Colum Light, la más natural. Toma una buena decisión. Tu bolsillo te lo agradecerá. Chile está forrado. Al final de este año, a Chile le va a volver a sobrar 3.000 millones de dólares. Este domingo, desde las 13 horas. El Red Bank de la grande empresa en Chile se llama AFP. La economía es fácil. Los Parisi. La red. Na que ver. Por fin hemos regresado. Ya estaba ansiosa por saber qué es la angeliología. Angeliología, el estudio de los ángeles. Como empezamos a conversar, en verdad es una ciencia. Y la idea, cuando trabajamos en estos casos, de descubrir las personas desaparecidas, como tenemos muchos casos de sanaciones muy fuertes a nivel de enfermedades de salud, nada más queremos que mostrar que todo esto es una ciencia y que está, digamos, intercalada una con la otra. Fátima, pero disculpa, ¿cómo lo haces? Porque en la nota veíamos dos casos, el de Claudia Araya y de otro joven que se perdió en Erika. Tú trabajaste directamente con investigaciones. ¿Cómo te contactas con los ángeles? Sí, yo trabajé el primer caso de Claudia, fue un caso muy impresionante para mí, me marcó mucho, porque yo había llegado a Chile en este periodo y esta niña era prácticamente vecina mía, tenía una polla. Y yo siempre pasaba por ahí para ir al canal de televisión. Y yo comentaba que yo tenía que parar en esta polla. ¿En una qué, por favor? En una polla. ¿Qué es una polla? Donde tú vas a hacer juegos de lote. Ah, polla. Ah, ya me acuerdo. La polla. Ya he entendido, pero bueno. Antes sí fue la polla en Chile. Sí, ya, perfecto. En España significa otra cosa, pero aquí estamos en Chile. Sí, yo te entendí. Yo te entendí también, pero no estaba segura. Entonces, digamos, yo pasaba por ahí justamente para ir al canal de televisión y yo comentaba que yo tenía que ir. Y mis hijos me decían, mamá, seguramente tú vas a ganar plata. Y yo decía, no, no es esto. Bueno, y cuando pasó el problema de la niña, la familia me buscó y después también la investigación. Y digamos, entramos directo en el caso. Y yo me acuerdo que un investigador me dijo, mira, Fátima, vamos a pasar en el local que trabajaba la niña porque quedas cerca de tu casa. Y yo digo, ya, pero ¿dónde es? Y cuando él me dijo, yo sinceramente me impacté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo decía todos los días que yo tenía que pasar por ahí. Y yo no pasaba. Ah, pero tú no la conocías. No, y yo nunca había pasado. Porque seguramente yo iba a entrar y sentí que algo... Ah, tú sentías este llamado todos los días, pero no pasaba. Eso es lo que quiero saber. Cuando finalmente pasas por ahí, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientas? Cuando yo paso por ahí, yo siento que yo tengo que entrar en esta polla. Pero es una situación complicada porque yo te puedo ver y presentir que algo te va a pasar. Pero digamos, tú no me conoces. ¿Cómo yo voy a llegar y te voy a decir antes cuídate porque algo te va a pasar? Es muy violento. Exacto. Sí. Entonces, como pasó con un accidente también en Suquicamata, y que a la noche anterior iba llegando el joven que trabaja conmigo en el canal Antofagasta también, y él me vino a llevar, a traer su auto. Fátima, pero vamos por parte para no perdernos de la primera. ¿Pasaste finalmente por el negocio de la Claudia? Yo pasaba todos los días. Yo era camino obligatorio. ¿Pero por fuera? ¿Qué viste? ¿Qué le dijiste a la PDI? Yo sentía que algo iba a pasar. Y cuando ellos me dijeron que era ahí, yo inmediato ya sentí como que no necesito llegar al local, porque realmente le vamos a encontrar a la niña dentro de unos tres días, pero la niña infelizmente está fallecida. ¿Apareció la niña? Apareció, incluso yo salí del canal el lunes, como a la una, y le fui a avisar y a las cinco me comunicaron. ¿Cómo lo haces? ¿Te concentras? ¿Ves cartas? ¿Escuchas cosas? ¿Cómo te conectas con los ángeles? La manera de conexión son variadas. Yo veo las cartas, yo trabajo con el tarot de los ángeles, el tarot brasileño, pero nosotros recibimos mensajes y recibimos antes, nos avisan antes, ¿me entiendes? ¿Pero cómo? ¿Se puede explicar eso? Sí, nos hablan. ¿Los ángeles te hablan a ti? Me hablan, me avisan, ¿me entiendes? ¿Eso vendrían siendo ángeles propios? ¿Los que te aconsejan, los que te cuidan a ti? ¿O son ángeles de la persona, digamos, en cuestión que está en problemas? Mira, lo que pasa es que nosotros trabajamos las energías, las vibraciones, y digamos, las personas que trabajan, la espiritualidad, ellos tienen, como tengo, digamos, nuestra vibración, nuestra aura más expandida. Entonces, estamos más propensos a recibir informaciones y percibir tu energía, la energía de él. Entonces, podemos predecir si esta energía es una energía de accidente, es una energía de buena salud. ¿Pero hay que ser religioso? ¿Tienes que tener alguna religión? No, yo no tengo ninguna doctrina, no. Yo trabajo la parte científica. O sea, todo el mundo, él, ella, yo, todos tenemos ángeles. Todos. Y todos ustedes tienen fuerza. Lo que nosotros trabajamos, yo, cuando tú soy una terapeuta, y nosotros trabajamos incluso con talleres, como la persona va a desarrollar y va a aprender a trabajar en su fuerza interior, acompañada de tus guías, de tus orientadores, que son los ángeles. Oye, Fátima, ¿es como el aura también? ¿Es similar a lo del aura? Mira, el aura trabaja nuestra energía, porque nosotros tenemos los centros energéticos, que son los chakras, y que tenemos que abrir. Claro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, a mí la cuestión de la plata no me resulta. Algo me tiene que haber hecho, porque yo trabajo, trabajo. ¿Hay un ángel de la plata? No. También, pero todo esto, digamos, depende en pieza de ti, de tu universo, de tu interior. Entonces, puede que tú tengas problemas económicos, porque estás con el chakra. Cerrado. Cerrado. Entonces, esto nos abre el primero, que está en la región del coxis, que mentalizamos el color rojo, y obviamente que cuando es la meditación, me llamo. Yo tengo una pregunta, Fátima. ¿Cuál sería, por ejemplo, mi ángel? ¿Cómo yo puedo saber, si tú dices que cada uno tiene un ángel, cuál sería el mío, por ejemplo? Sí, mira. ¿Depende cuándo nací? Depende del día y del día.